En esta práctica veremos las formas farmacéuticas de administración rectal y dentro de ellas los supositorios. Los supositorios se pueden clasificar en función de varios criterios. Se pueden clasificar en función de la naturaleza del escipiente. En este caso tendremos supositorios hidrosolubles y supositorios liposolubles. Los hidrosolubles son los que deben disolverse en los fluidos rectales para poder liberar el principio activo. Los supositorios liposolubles han de fundirse a la temperatura del recto para poder liberar el principio activo. También podemos clasificarlos según el sistema físico-químico que se forma. En este caso hablaremos de supositorios de tipo solución, de tipo suspensión o emulsión. Estos últimos son menos frecuentes. Según el tipo de acción que queramos conseguir podemos hablar de supositorios de acción local. En este caso se persigue un efecto localizado en la zona rectal. Este tipo se formula habitualmente con escipientes grasos. Si persiguen una acción sistémica se busca que el principio activo se absorba para que pase a la circulación sistémica. En este caso es conveniente que el escipiente empleado ceda fácilmente el principio activo hacia la mucosa rectal. Por último si perseguimos una acción mecánica este supositorio estará encaminado a provocar la evacuación en caso de estreñimiento. Se formulan con escipientes hidrófilos de tipo glicerinas. La primera práctica que realizaremos será la elaboración de supositorios evacuantes de glicerina. Según la clasificación anterior estos supositorios son hidrosolubles aunque no ejercerán acción sistémica sino acción local. La glicerina es higroscópica por lo que puede atraer el agua y aumentar el volumen del bolo. A su vez el esterato sódico cumplirá dos funciones. Por un lado es el responsable de la reacción de esterificación que aparece en la diapositiva dando lugar a la forma farmacéutica de consistencia sólida. También provoca cierta irritación sobre la mucosa rectal favoreciendo así la motilidad intestinal en la última porción del colon. Para la elaboración de nuestros supositorios utilizaremos la fórmula que aparece en esta diapositiva. En primer lugar debemos calentar el baño a 95 grados y a continuación introducimos la glicerina. Cuando esté a la temperatura requerida se añadirá poco a poco el esterato sódico sin dejar de agitar suavemente para no incorporar aire. El molde también llamado bastidor debe lubricarse con unas gotas de parafina líquida ya que la glicerina no posee mucho poder de retracción y podría adherirse al molde. Cuando haya reaccionado por completo el esterato sódico el aspecto final del líquido debe ser transparente y algo viscoso. Se procedería entonces al sobrellenado del molde y posterior enfriamiento. Si el líquido presentara una coloración amarillenta es indicativo de la presencia de acroleína. Este es un producto tóxico derivado del calentamiento excesivo de la glicerina y en este caso tendríamos que desechar nuestro lote. Cuando el molde alcance la temperatura ambiente se puede proceder a la extracción del lote. Ya tenemos listo nuestro lote de supositorios para su posterior envasado. Las prácticas 2 y 3 consisten en la elaboración de supositorios de tipo suspensión y los cálculos que son necesarios para elaborar un supositorio una vez que se selecciona una base que es el excipiente y un principio activo adecuado. Normalmente los supositorios se preparan vertiendo la masa fluida en moldes que contienen los alveolos de forma y tamaño adecuado. La preparación de esta masa implica la pesada de cada uno de sus constituyentes que son el principio activo y el excipiente pero la mezcla se dosificará en volumen siendo este la capacidad de cada alveolo. Por tanto cada supositorio debe contener una dosis exacta del fármaco. En las fórmulas habitualmente no se especifica la cantidad de excipiente necesaria para un supositorio y por tanto hay que calcularlo previamente. Necesitaremos conocer la cantidad de excipiente que es desplazado o dicho de otra manera sustituido por la dosis de principio activo y este dato además depende de la densidad de cada uno de los componentes. A este valor que hay que calcular se le llama factor de desplazamiento y como he dicho anteriormente cuando no se conozca hay que calcularlo previamente. Si fármaco y excipiente tuvieran la misma densidad los gramos de excipiente desplazados serían los mismos que los del fármaco que se los gramos ocuparían exactamente el mismo volumen. En la práctica se sabe que las densidades de principios activos y excipientes utilizados son bastante diferentes. El factor de desplazamiento se va a definir como gramos de excipiente desplazados por un gramo de principio activo. En esta práctica aprenderemos cómo se calcula el factor de desplazamiento de la masa esterinum y el sulfato de cobre puesto que el factor de desplazamiento es siempre característico de la pareja excipiente principio activo. Vamos a seguir cuidadosamente los pasos que aparecen resumidos en la presentación. En primer lugar calcularemos el peso medio de un supositorio de excipiente puro. Para ello vamos a pesar alrededor de 16 gramos de masa esterinum y lo fundiremos en el baño previamente calentado a 60 grados. Se lubrifican los moldes también con vaselina líquida como en el caso anterior y se vierte el excipiente fundido sobre los alveolos como siempre sobrellenando estos moldes. Una vez que esté solidificada la masa se elimina el exceso con una espátula y se extraen los supositorios obtenidos y se pesan. Este dato será el peso medio de los supositorios de excipiente que hemos denominado B. En el segundo paso elaboraremos unos supositorios experimentales con una cantidad conocida de principio activo que corresponde al dato que anteriormente hemos denominado X. Se pulverizan finamente 2 gramos de sulfato de cobre que es nuestro principio activo y se incorporan a 8 gramos de masa esterinum mediante agitación. Acordaros que la masa esterinum debe estar previamente fundida. A continuación se vierte la suspensión en el molde previamente enfriado además para lograr una rápida solidificación. Los alveolos de los moldes no quedarán llenos entonces debemos de añadir estipiente fundido hasta llenarlos por exceso. Después se dejan enfriar y se elimina este exceso de masa con una espátula. Extraeremos nuestros supositorios del molde y calculamos el peso medio que será el valor que hemos denominado A. El aspecto de nuestros supositorios será el que tenéis en la diapositiva. A continuación se van a realizar los cálculos que aparecen en la diapositiva. El resultado será el factor de desplazamiento correspondiente al supositorio elaborado con el principio activo sulfato de cobre y utilizando más este arinum como escipientes. Una vez calculado el factor de desplazamiento podemos pasar a la elaboración de nuestros supositorios definitivos que es la práctica número 3. En estos el principio activo debe estar homogéneamente repartido en el volumen de cada alveolo. Por tanto deben de presentar una coloración uniforme. En primer lugar será necesario realizar los cálculos para ver qué cantidad de excipiente y qué cantidad de principio activo necesitamos para elaborar nuestro lote de supositorios. El objetivo de las prácticas será preparar un lote de cinco supositorios. Así que para realizar el sobrellenado correctamente se realizarán los cálculos para preparar seis supositorios de la forma en que se indica en la diapositiva. En el siguiente vídeo se muestra el modo de elaboración del supositorio suspensión. El primer paso en la elaboración de supositorios es la pesada de los componentes. También podemos lubricar y preparar el molde para su uso posterior. A continuación se pulveriza el principio activo en el mortero. Este paso es muy importante ya que de esta forma se disminuye su tamaño de partícula y disminuiremos la velocidad de sedimentación al introducirlo en los alveolos. A continuación se funde el excipiente en el baño, se añade el principio activo y se remueve mientras baja la temperatura. El momento de verter la masa sobre los moldes debe elegirse cuidadosamente ya que si se vierte la masa demasiado caliente el principio activo sedimentará durante el enfriamiento en el molde. Sin embargo si se vierte demasiado fría solidificará durante el vertido provocando unos supositorios defectuosos que contendrán aire. Cuando se hayan enfriado se elimina el exceso de masa con una espátula y se procede cuidadosamente a su extracción. A continuación realizaremos la inspección visual del lote y apuntamos nuestros resultados.